¿Cómo se cruzan los viajes del presidente y el niño? En la presidencia y en la vice va a quedar Rafael Michelini. Las mujeres empezamos a aparecer en la escena uruguaya. Se podrá decir que, bueno, en suplencia o lo que sea, pero empezamos. Siempre hay una indigita que se abre que es la primera. Esperemos que después haya designaciones directas. ¿Y qué motiva su viaje a Rusia? Bueno, una invitación que me hicieron por ser presidenta de la Asamblea General del Senado por parte del Parlamento ruso para un foro para conversar sobre los parlamentos. En realidad ellos me habían hecho tres invitaciones, pero yo las otras dos no las puedo aceptar porque es el tiempo de la rendición de cuentas de ellos que están acá. Pero esta, como específicamente el tema, es mi hacer cotidiano. Y el Parlamento uruguayo tiene una cantidad de cosas interesantes que es bueno intercambiar a nivel internacional. Y mi intención es poder hacer un acuerdo. Voy a tratar de dejar las bases para después hacer un acuerdo para el intercambio legislativo y de las bibliotecas de los dos parlamentos. Eso nos permitiría, porque hoy la tecnología lo habilita, un aporte más hacia el Uruguay de un país tan enorme como es Rusia. Y Uruguay podría también poner su pequeño grano de arena allí. ¡Gracias! ¡Gracias!